¡Ay, mi amiga! ¡Se me muere! ¡Mi amiga! ¡Ay! ¡Mi amiga! ¡Ay, que anda! ¡Corre, corre! ¡Corre allá! ¡Corre allá! ¡Salven allá! ¡La Camila andaba llorando! ¡La Camila andaba llorando! ¡Cama! ¡Yo tengo una duda! ¡Pregúntale a la Carmen si andaba grabando porque cuando me dio el teléfono no estaba grabando! ¡Mira ya! ¡Anda en mi cama! ¡Venga, mira el hotel! ¡Vamos allá! ¡La camisa es tan bonita que le habían regalado! ¡Lo que me duele a mí! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ay, cama! ¡Ah! ¡Siento que me desmayo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Déjame la voy! ¡Quítate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Te picaron abajo bastante! ¡Dos aquí, dos aquí y una nalalga! ¿Y a usted, Lipe, le picaron? ¿Cuántos le picaron? ¡Ay, qué malo! ¿Y a usted, Dom Pei? ¡A mí una nalga, pero sí! ¡Mire, me está picando todo el cuerpo! ¡Ah, pues quizá es alerco, Dom Pei! ¡Qué mal, alerja! ¡Porque mire! ¡Aquí sí! ¡Como que tú! ¡Me picaron tres en la cabeza, una en la nalga y aquí en el lomo! ¡A mí en la espalda me picaron esas cosas! ¡Y aquí ando, ento a mí! ¡Él, Lipe, qué valiente! ¡Fue a meter, ve! ¿Te picaron, Henry? No, las piernas. Porque yo así paseo. Yo igual. Estapé la cara. Y tuve suerte que no se me picaron en el pelo. A mí en el pelo se me habían trabado. Yo sé que me hice en trenza. ¿Qué pasó, pues? ¿Por qué se le picaron? ¡No, pican esas mentiras! ¡Show! ¿Qué show? ¡Show del video! ¡Show! ¡Show del video! ¡Le quieren dar miedo a aquellos! ¡La cámara! ¡Aquí está! ¡La cámara del cero! ¡Ya la pica! ¡Ya la pica! ¡Y la pica! ¡Y una me pica! ¡Y una me pica y una nalga fea! ¡A mí también! ¡Uy, te da loco! ¡Y a la sarca también el analga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Y a mí, a mí la pica! ¡Y una vez hueva de Gregg! ¡Sí! 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 ¡A esta le quitaron en vez de picar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí la espalda me pica! ¡No, solo la primera nomás! ¡Solo la primera! ¡Ahí se fue! ¡Que salga uno de por ahí! ¡No vayas mi bebe! ¡Ya la otra! ¡Ya la otra cuando me quedo con las nenas! a mí también en el pelo se me habían trabado y ese flow amiga divino 10 rápidos no 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 abrazo eso libre ¿tienes valor sí o no? ¿tienes valor sí o no? ¡ah vamos! ¡vámonos viejitos! ¡está bueno para los cholos! ¡oye viejo que participen los cholos yo voy a grabar! vamos a poner como mujer ahora ¿como mujer? ¿como mujer? tal vez le paro con uno ¿qué aventura? no andaba grabando mamá es que vos te abrotaste con una vez no antes ya había dicho vos que no andaba grabando también porque ella la agarró bien yo me fijé cuando lo agarró y te lo agarró de aquí arriba no andaba grabando o dijiste que no andaba grabando ¿se me cortó? le fui a decir que cuando la Wendy me dolió cuando ella andaba despejada ah no andaba grabando como de 12 segundos ah ok este día perdón este día viejo fue pero no te picaron nada más aquí en las margas aquí esta última sí me dolió pero te ha hecho como con un rato ¿cuántas veces fuiste Norma? dos ¿te caíste o qué? dos de las adispas ah ¿te picaron? sí ¿te picaron? ¿a qué hora? no fue la última que fumé con usted ah yo pensé que no me hacer fumé me ayudará más pero no nada solo aquí me picó una y fue todo ¿y por qué no le picaron? a ver por qué no la última vez que fumé de la primera vez si el color no le gusta porque cuando se llevaba el teléfono negro o el blanco si se le enchufaba ah y este como que yo creo que es la como se llama el color o también el también el pellejito que tenía aquí es más suave los negros no le gusta porque a la Wendy sí ah es cierto es cierto y a las arcas no le picaron y a mí no y al diablo se lo picaron ahora ahí te fue mal mamá los tres me picaron en la cabeza no le dieron nada no le dieron nada no le dieron nada la boca te picaron lo que me han desesperado ahorita es el chile mire cómo anda ah sí pero es que a vos alergia te ha dado no otra cosa alergia no el chile se me regó se me regó no el chile se me regó es que te enchilaste pues ah te enchilaste si todo bueno no biche pero ya quedó en la cuadra hola yo no vine aquel día pero yo sé que estaban atrás si aquel día sí ahora no hombre estuvieron tranquilas vi los videos imagínate para el montón de gente que andábamos y casi nadie casi nadie va picado ah pero a ver cuando si lo agarraron bien fue cuando agarraron a la Ismar y la primera vez que vinimos con las bichas nos salieron en el cuadro esa vez sí nos agarraron hasta ahí en la sede las que estaban estaban bien alborotado si no pero ahí no estaban picando en la sede pero usted cuanta le picaron una me pico aquí en el dedo pero me pide la mía ya te voy a echar no no sé o en la cabeza en la cara tal vez que a mí sí en la cara porque me buscan pa a mi la maga me pica todo ay yo acelín porque te viniste pues viejo esta tiene buena puntería cabal en mayo las dos cejas pero si te ve bien fíjate a ver lo de verdad lo de verdad o la otra vez se me te habían picado también yo lo veo yo chico ay no se me dicen ay no se me dicen ya 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 se le ha picado montón hay que ver que hoy como que porque hayan sido en la nariz también como que estaban más más aquí a a a a a a bueno bichos ¿Por qué no fuiste, papá? ¿Quieres darme una mica de me cortas? Vaya, papá ¿Qué me pican todas las manos? ¿De qué te pican? Si vas que soy igual que pego Alérgico, quizás Pop, anda en bolsa Dame este dinero, por favor Te vas a perder ¿Te vas a meter la pijina, papá? No Ok, vamos a ver ¿De dónde vamos a jugar el juego, Cholo? Aquí Hay que apartar las mesas ¡Juepúchica! Hey, esto que te salvamos Una, dos ¿Cuántas más, cuántas más? No sé, aquí hay que más dando Pero solo dos Aquí en la oreja me picó Tres nada más Aquí Y aquí Aquí están las otras, cuatro No, ya no, porque ya está tarde ¿Y mañana qué vamos a hacer? Mañana vas a descansar Vas a amanecer dormido, papá Dormido Chush Más de la bambulla que tienen ¡Hey, hey! Chush Chush Como para hacernos una otra cámara Pero aquí ¿Cuál cámara anda, vos? La otra que estaba allí Ah, la Yancy ¿Puedo que la va para mi canal también? ¡Mire! ¡Eh, aquí está la cámara! No, nada malo La cámara, mi abuela Miren, trae algo La Yancy Que dio risa Dio risa Díganle, miren Miren, la mujer rienda con la cámara Yo pensé que vos eras Y yo le digo ¡Papi, papi! Allá va a haber besos Allá va a haber besos Pero ahorita haría pedirla ¿A dónde? Aquí, donde la es O donde sea más rápido No, vino Marcos Marco, pero que no dijo que eran a todos dar valiente ¡Vamos! 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 ¡Peruca, hija! ¡Peruca! Ok, no se pudo ahí. No, yo estuve. No se pudo ahí, el reto no cumplido. Tengo otro reto. Para quién? Es para... ¿Dónde estás, muchachos? Ya lo vi, pero nomás que tengo que despistar. ¡Wendy, dónde estás? Ahí está la viejita. ¡20 dólares! Si le das una mascada al que está en la maca. ¡Pero mascada! ¡Mascada! ¡20 dólares, mascada! ¡Ahí, allí dónde está! ¡Véngase, dice! ¡Étátelo, prima! ¡Dale, prima! ¡Místele, prima! ¡Traten de osir! ¡Ojo! ¡Ahá! ¡No, mira! ¡Increíble! ¡Mírele! Esa mano árbitro que sí. Prima. ¡No me besaba! No quería, pues. ¡Otra, porque no me besaba! ¡Vaya, puta! ¡Pero, hijo! ¡Ey! ¡No me vas a quedar mal! ¿Cuántos recados? No hay pedo. No sé, no sé cómo saldría nada. ¡Vaya! Se le paró su corazón. ¡Bendy! ¡Bendy! A tres horas son... ¡Gracias! ¡Bien, se llevió! ¡Bien, se llevió! ¡Bien, se llevió! ¡Jonathan! ¿Pero es un gran? ¡Sí, déle, déle! ¡No, no me aconsejen! ¡No, hombre! ¡No le voy a decir nada de eso! Bueno, ¿por qué es que no? ¡Decíle yo solo! ¡No, no! ¡Como que secreto! ¡No creo! ¡Buenas! ¡Ah, pues todo eso sí! ¡Los chulos de Roa! ¡Los chulos duras! ¡Los chulos duras! ¡Ay, Dalíma! ¡Me lo debe! ¡Me lo debe usted! ¡No te quería besar! ¡No quería besar a Camari! ¡Sarca! ¡Te reto! ¡Te reto! ¡Una mascada! ¿Y usted cree que para mí es el reto? ¡No! ¡Para él sí! ¡Ah, vamos! ¡No quiere! ¡No, no, no! ¡No, no, Luis no puede! ¡Y yo tampoco! ¡Es que él dice que se va a igualar que sea algo bueno! ¡Entonces que diga él que quien quiere! ¡El que no está pesado! ¡El que la maca se alineada! ¡Entonces está mandilado! ¡Vamos! ¡La maca se alineada! ¡Ya lo que es bastante! ¡Ya lo que es bastante! ¡Para todos démosle a los chulos! ¡Démosle a los chulos! ¡Démosle a los chulos! ¡Démosle a los chulos ya! ¡No se va a hinchar la nariz! ¡Apúrese pues! ¡Lo que sea por allá! ¡Y se le he hecho la nariz! ¡Ah, le va a hinchar más! ¡No, no, no! ¡Ve, ve, ve! ¡Pero se ve bien graciosita! ¡No, mamá! ¡Míreme! ¡Hoy sí la regaste! ¡Los labios quería yo que me... ¡Mamá! ¡Hoy sí la regaste! ¡Hoy sí va a quedar bien! ¡Bien chatita, bebé! ¡Ay, no puedo reírme! ¡Y ahora le va a hinchar todo el labio también! ¡Que te va a hinchar todo! ¡Ja, ja, ja! Él dijo que eran guerreros Y mira ahora están grabando lo que les pone... ¡Qué es lo claro! ¡Qué es lo caro!